Hay un individuo que él solo empezó una compañía desde cero y hoy está dentro de las 10 compañías más grandes del índice del Fortune 500. Él dice que el invertir es fácil y lo difícil es controlar las emociones. Hola, soy Carlos García de Finhabits y te doy la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast Hábitos Financieros. Hoy vamos a hablar de los tres factores de éxito del inversionista más exitoso del mundo. Warren Buffett. Déjame te explico cómo comenzó. Warren Buffett empezó su compañía Berkshire Hathaway hace 55 años y en este periodo su compañía ha generado ganancias que son 130 veces más grandes que las ganancias que ha generado el índice del S&P 500. Déjalo, repito, las ganancias que ha generado la compañía de Warren Buffett son 130 veces más que las ganancias que ha generado el índice S&P 500. Quiere decir que si tú hubieras invertido mil dólares cuando él empezó en 1964, si tú hubieras invertido mil dólares con él en su compañía, hoy tendrías más de 27 millones de dólares. Pero quizá te preguntas qué hace su compañía? Pues es una cartera de acciones y compañías que él va comprando con el tiempo. Y cuál es el secreto? Pues hoy te quiero compartir esas tres claves de éxito. Quizás te estás preguntando, pero qué tiene que ver esto de hábitos de un millonario? Estamos pasando por una crisis financiera y Carlos está hablándonos de los hábitos de un millonario. Pues sí, si quizás se te hace extraño que esté hablando de esto, pero creo que es un buen momento de hablar de esto, porque aquí lo importante es que hay que entender que el éxito de estos millonarios tiene mucho que ver con su comportamiento durante una crisis. A poco crees que a Warren Buffett no le ha afectado esta crisis del COVID-19? Su compañía, la Berkshire Hathaway, sufrió una bajada que le costó cerca de 90 mil millones de dólares de mitad de febrero, de mediados de febrero a mediados de marzo. Pero aún así, él sigue siendo el inversionista más exitoso de nuestro tiempo y esto tiene que ver mucho con su enfoque para hacer inversiones durante periodos de crisis. Entonces, estas tres reglas de Warren Buffett que te voy a dar no son tan difíciles de seguir. Creo que tú y yo las podemos seguir y esto te lo doy porque creo que son muy importantes para llegar a ser un inversionista con éxito. Vamos a comenzar. Finhabits, la app que te ayuda a desarrollar mejores hábitos financieros. Con Finhabits puedes comenzar a invertir desde 20 dólares a la semana y es muy sencillo. Tienes la flexibilidad de hacer depósitos y retiros cuando tú quieras. Descarga Finhabits desde tu teléfono móvil y sé parte de la app financiera en español más confiada en los Estados Unidos. Primera regla. Hay que comprar con la intención de mantener tu dinero invertido durante un largo periodo de tiempo. Cuando Warren Buffett compra una acción, su intención es casi siempre conservarla durante un periodo prolongado. De hecho, él dice que su periodo de inversión es infinito. A él no le interesa invertir a corto plazo, sino que él quiere aprovechar el interés compuesto al máximo. Y esto requiere de tiempo. Entonces, por eso ahora, durante esta crisis, Warren sigue invirtiendo. De hecho, su tesis de inversión sigue siendo la misma. Algo que él tiene muy claro es que si uno se fija en el rendimiento histórico de la bolsa a largo plazo, el número es aproximadamente 10 por ciento al año. Pero hay que entender que este número incluye bajones, recesiones, guerras, crisis de salud. Así que él tiene muy claro que la inversión a largo plazo pues tiende a ser exitosa y el hábito de invertir de esta forma es un hábito financiero que le ha dado a él, a Warren Buffett, pues la oportunidad de tener uno de los mejores desempeños durante y después de una crisis a largo plazo. Acuérdate que él lleva invirtiendo pues más de 50 años. Así es que lo importante aquí es que hay que entender que el que no importa qué tan talentoso seas o que los esfuerzos que tú le pongas a algo hay ciertas cosas en la vida que toman tiempo y las inversiones son una de ellas. Igual como los grandes amigos, el aprender un idioma nuevo, el hacer un tequila bueno, por más que quieras hacer estas cosas de la noche a la mañana, pues las cosas más valiosas toman tiempo. Entonces hay que pensar de esta forma, hay que pensar en invertir a largo plazo. Hablemos de la segunda clave de éxito. Él invierte constantemente y lo hace de tal forma que crea un hábito. En lugar de estar calculando el mejor momento para empezar a invertir, lo que Warren Buffett hace es que él invierte en compañías a un precio justo y esto quiere decir que si el mercado cae un 10 por ciento, un 30 por ciento, no le importa. Él sigue comprando. Lo que él quiere es estar invirtiendo habitualmente. De hecho, él casi siempre ha sido un comprador neto de acciones, independientemente de qué tan bien o qué tan mal estén yendo los mercados. Entonces, para poder invertir constantemente, Warren tiene un plan de acción y este plan consiste en tener efectivo a un lado para cuando se le dé la oportunidad. ¿Qué quiere decir? Bueno, en el 2019, su compañía Berkshire Hathaway terminó con casi se terminó el año con casi 130 mil millones de dólares en efectivo y esto le está dando una oportunidad ahorita enorme para estar comprando acciones y activos a precios más bajos. Pero esto no es un accidente. Esto es parte de su forma de invertir. Este es esto es un hábito que él ha hecho y bueno, nosotros como inversionistas podemos estar pensando y yo cómo le voy a hacer? Yo no tengo 130 mil millones de dólares, pues no estoy diciendo que tú tienes que ser millonario para seguir esta estrategia. Lo que te estoy diciendo es que si tú inviertes constantemente cada semana o cada quincena una cantidad fija, no importa cuánto sea, estarás aprovechando las ofertas de los mercados en situaciones como las que estamos viviendo hoy en día. Entonces lo importante aquí la regla número dos que él sigue es que hay que estar invirtiendo constantemente y hay que hacerlo un hábito. Ahora hablemos de la regla número tres. Lo que él dice es que hay que ser ambicioso cuando otras personas tienen miedo y esta es una de las frases más conocidas de Warren Buffett. Él dice que la mejor manera de invertir es ir en contra de la corriente. ¿Qué quiere decir? Él sabe muy bien que la mayoría de la gente le interesa invertir en los mercados cuando todos están interesados en invertir. Se acuerdan lo que pasaba con el Bitcoin hace unos años? Todo el mundo quería comprar Bitcoin, pero aquí lo importante que él dice es que hay que hay que estar interesado en invertir cuando casi nadie quiere hacerlo. Entonces, pues tú puedes estar diciendo, pero bueno, ahorita invertir, o sea, el mercado está cayendo y subiendo todos los días. O sea, está canijo, no? Claro, claro. Y el coronavirus está afectando la economía y está afectando los mercados, pero esto lo está haciendo de forma temporal. Entonces quiero que tú pienses como, como, como están pensando los inversionistas con éxito. ¿Cuál es el riesgo de invertir a largo plazo? Esto es lo importante. El riesgo de estar invirtiendo a largo plazo se va disminuyendo y a largo plazo. Él sabe, Buffett sabe que la economía, la economía de este país, la economía global, el mercado de valores ha sobrevivido muchas crisis. Hemos pasado por la gripe española, hemos pasado por la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, el 11 de septiembre, la crisis financiera del 2008 y en todas estas crisis el mercado se ha recuperado y ha crecido más. Entonces es importante estar invirtiendo a largo plazo y es importante estar así, estar haciéndolo de una forma que va en contracorriente. Quiere decir, hay que estar invirtiendo en realidad cuando casi nadie quiere hacerlo. Otra cosa que me gusta que Warren Buffett ha dicho es que la bolsa de valores es una máquina que transfiere ganancias de la gente impaciente a la gente paciente. Entonces en la comunidad de Finhabits, yo quiero que tú estés situado en esta parte, en este grupo de la gente paciente. La bolsa de valores es una máquina que transfiere ganancias de la gente impaciente a la gente paciente. Así es que hay que ser pacientes. Hay que estar comprando ahorita cuando los demás están vendiendo. Esa es la forma como él opera. Pero esto de ir en contra la corriente es muy difícil. O sea, es algo que que los gran los millonarios lo saben hacer y lo hacen casi en automático porque han creado un hábito financiero. Pero para tú empezar a invertir de esta forma, hay que hacerlo poco a poco y hay que ganarle las emociones y hay que hacerlo de con un plan de acción. Entonces, en conclusión, lo que quiero, lo que quiero que saques del día de hoy es que hay que invertir con la intención de mantener tu dinero durante un largo periodo de tiempo. Hay que hacerlo de forma constante. Hay que desarrollar el hábito y hay que tener ambición. Hay que hacerlo cuando otros tienen miedo. Y ahora que estamos viendo lo que está sucediendo con el mercado, es una gran oportunidad de tomar ventaja y hay que hay que seguir invirtiendo. Y si no lo has hecho, hay que empezar a invertir porque estamos viendo que el mercado está en oferta y estas ofertas se ven cada década. Entonces, nuestras vidas van a volver a la normalidad. Vamos a salir a la calle, vamos a volver a jugar fútbol, vamos a seguir, vamos a volver a pasar tiempo con los amigos y los familiares a largo plazo. Todo va a estar bien. Entonces es importante que hay que si lo pensamos a largo plazo, hay que seguir haciendo lo que estamos haciendo y hay que seguir invirtiendo. Gracias por acompañarnos en este episodio de Hábitos Financieros. Soy Carlos García de Finhabits. Este podcast es producido por Finhabits Inc. y Ovain Escalera en producción y edición Adal Gutiérrez en guión. Recuerden que este podcast es para efectos de información y no constituye una solicitud o recomendación para comprar o vender activos. Los servicios de asesoría financiera de Finhabits solamente se proporcionan a los clientes a través del app o el servicio online. El rendimiento de las inversiones no está garantizado y los resultados pasados no son garantía de resultados futuros.